No estoy triste ¿Por qué? No soy el dios de radio ¿Por qué estás triste? Estoy triste Ay mi amor, estás hermosa Beso, beso Ay, viene Nuestro último competidor El número 95 El radio McQueen Yo y un chichón Yo y un chichón La mala por Uruguay Decía ahí, la mala por Uruguay No, la mala por Uruguay La mala, la mala por los charrúas La mala por los charrúas Eh, puede ser, la buena Paraná al vecino, weón Eso queda por acá ¿Qué cosa? True Sí, a ver, ¿qué hace el qué? Ah, vamos Dijiste que querías ir porque querías comprar un auto Sí, solo Ah, yo te asesoro Ay, ve, yo te asesoro Yo compré un poco de ropa en Bershka ya No, pero porque es Bershka bebé Es que lo compré un Bershka ¿Tienes tres años que decir algo? Bershka Bershka es fast fashion El true es marca colombiana, weón Yo me puedo ver tu personal No, pero tú también lo tienes todo el mundo Hasta mi abuelo que lo mataron ayer Baby Buenas tardes, amigo ¿Cómo vas? Espero que sea súper bien Que usted bendiga Uy, mira esto, eh Esa es linda Esta camisa la tenía mi tío Ayer le dieron un culo de plomiza Esa es que está asqueroso Lit, lit, lit La mala pa' Bershka, ¿no? La mala ¿Esta es la ropa de mujeres? Sí, sí Va, compré una stand-up, mamá Ve, compréme Tíralo ¿Qué pasó? Bro, ¿esos culo de saco este? ¿Sí o qué? ¿Y este? No, pero creo que Creo que eso es para mujeres, ¿no? Vamos a ver, de los hombres Ya lo de aquí No, pero sacos están re suagas, güey Están re suagas, sí, re suagas No, sacos están una chimba, papi ¿Por qué, bro? La mala pa' Bershka, ¿no? Inequible en asco La mala pa' Suso Pa' Sosorra Pero esto me lo puedo poner yo ¿Cómo me haré la hueva de ahí? ¿Quién lo sube medir, bro? Mira esto Bueno, parezco un pan de bonero, espérate No, pues eso parece lo que ya tengo puesto en la cabeza Literal Vení, te dame la yo me agarro la gorra ¿Quién la va a comprar? No, estoy viendo esta gorrita, a ver Linda Básica Solo para regresar Ando volando ¿Un chifretero? Sí, pareció propio chacalero Mero gota a gota, güey Fíralo, vayan, yo son de roma, no me la pongo ni con el puto ¿Cierto que parezco un pangolo? Con esto es eso, con esto es una caleta ¿Eso es un gorro, bro? Sí, bro? Sí, bro ¿Qué puto? Bro, ahí se paga los cantiflos, como rea No, ese te quedó letal No, ese te quedó letal Yo me iba a poner esto por el barrio y me depelan, güeyon No, no pasa nada Primero gorro de pijama, literal, güeyon No parece panadero, bro A piscisas Para que fuera a tirar piscinas A ver, en el propio gorro de nombra, güeyon Uy, parce, marica, va a cerveza en el bombón, güeyon Te lo juro, por Dios Es que... Lleva mucho tiempo sin tomar, marica Estoy ebrio, güeyon Va a enfermar, parce Estoy enfermo, gente, ¿qué hago, parce? Va a enfermar, perras Ya sé Perdón No, 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 que estamos tomando las Estamos tomando las tetas Vete, no es piscina Hagamos algo, no es piscina No es piscina, 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 no es piscina No, no me mates ¿En serio? Haceme, hace mi nobile bien y huequita, pues Ágale ¿En serio? No, en serio, ágale Y se diga, uy, gonorrea Miren, lo que tri Ágale Vos, señoras, cuantas, ¿cuántas, ambras me follaría yo, marica, me hiciera eso? Buff No tengo gracia Ay, perdón ¿Por qué siempre hablan de tetas? Y me pon vos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué si mal tiene que ser un tóquico? No, yo no tengo gracia Chagal ah, ¿por qué haces esa boca así? ¿Cómo? No No No, eso es una roncona. ¿Están viendo que no oí yo, marica? Ay, marica, ¿se superan cómo ese hombre está muriendo por mí? Ustedes no entienden. Ustedes no entienden, perra. Ustedes no entienden, perra. Entiéndanlo, yo vi un crack. Marica, me pica el culo, me pica el culo. ¿Cómo me lo rasco, bro? Voy a revisar la batería del teléfono para que instale la powerbank. Esto, marica, es para mis papás. ¡Está en 10! Marica, tú lo conectaremos ya. ¿Qué es la PBA? Vamos a probarlo a ver cómo es esta mierda. Hola, Roy, ¿pidieron qué, bro? ¿Me está cargando, bro? ¿Sirvió? Oyo, bro. ¿Cuál te pareció más linda, mi amiga? Dámeme claro. ¿Te pareció lindo, yo? Más bueno, más. A veces, ¿qué se me traja? Corre. Mira la vena. Bueno, mi amor, ¿qué he comprado con la plata que le di? Yo me compré eso, con mi plata. ¡Qué hermoso! ¿Cómo qué? Con mi plata. ¿Qué es divina? ¿Vos qué te compras? Nada. Otro día ven. Yo, mi vida preciosa, mi amor hermosa, mi divina, mi china. No, he comprado nada. Maravillosa. Yo soy mi coreana, mi mamá sota. ¿Qué compraste después? No, no he comprado nada. Llévame a mí, yo estoy hermoso. ¿Cuánto valía usted? Mucho. Chao. ¿Me estoy acosando? Porque me ve la boca. ¡Mía, me estoy con asa! ¿Qué es lo que te dice? Ok, ok. ¿Qué es lo que me ignora? ¿Te ves la primera vez en misión? Está maravilloso, hermoso, pero yo soy divina. ¡Mumar hierba! Copios. ¡Mumar hierba, mumar hierba! ¿Una vez? No. Hacerlo conmigo. No. ¿Vos sabes cuánta gente me ha hecho eso? Pero es que yo hay más... ¿Vos sabes cuánta gente me ha hecho eso? No, pero es que mira que... Yo hay más tierno con vos, yo hay más buena gente. Vos culo de chimba conmigo. Cero, soy Rayel. ¿Quién fue la primera que te copió para venir? Fer. ¡Muy yo, perros, fui yo! ¿Quién fue la primera que qué? ¿Qué le copió para venir? Ninguna te copia. Ayer. Es que ninguna te copia. Pero hoy la copiése de una. Probó más. ¿Chati, tiene efectivo? Todo como 100 lucas. Son 275. ¿Cómo así? Es que necesito pagarle la plata a mi mamá. Necesito pasársela hoy. Todo como 120 más o menos. Vamos a bajar rapidito. ¿Vamos a apiar o qué? ¿Sí, no? Es igual. ¿Está muy lejos? Sí, a jardín. No, es aquí. Es igual que no van a ir por aquí, vamos. Hasta luego. La re buena, bro. ¿Qué? 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 No es que yo no sé, pero... ¿Qué? ¿Qué es lejos, no? O sea... No va ni tanto. Hay que caminar. O vamos en el carro, ¿sabes? Vamos en el carro. ¿Tres caminar, ¿me, no, verdad? Sí. Bueno, vamos. ¿A dónde vamos? Pase Lidia a pie. Ah, bueno. De hecho, es más lejos. No, papá, que me tienen que matar. El que esté viendo ese que venga a robar, que venga a matarme. Porque me sabe, no, lo va a entregar, triple y cuatro de puta. Ay, gente, ¿por qué estoy tan irresistible el día de hoy? Ay, los dos. ¿Qué pasa, bebé? ¿Tienes hierba ahí? No, pero no me va a dar esto. Ay, quisiera. Solamente que estoy tanqueando. Yo voy con un 38. Marcos más bajosos, ¿no? Pero mire, ¿vale? Estamos mero chivajardín. Mero cjota. Vamos a comprar ese rancho que están allá. ¿Ustedes lo están viendo? Me lo voy a mercar ese hijo de puta. Me lo voy a mercar esa también. Me lo voy a mercar esa también. Tiene que apelarme el culo para lo que se va a andar. Perdón, buenas. Buenas. Cuda grosera aquí delante de la cucha. La cucha, ¿ves qué? No sé por qué vamos a tener hermosa. Como que este barrio no está tirando una esencia linda. No está haciendo ver más hermosa. Porque hace subir el estrato un poquito. Sí, creo, bebé. Vamos a entrar y cómo es de recocha. No, no nos van a grabar. No, porque... Y eso no te van a grabar en el video. ¿No? No, esta es la mejor... Yo amo Kik. Esta es la mejor aplicación que puede haber grabado el mundo. Yo aquí puedo acarar mi pénimo. Esta vez no me dicen nada, bebé. ¿No? Digo que va en culpa. Yo ahí así. Ay, se me salió. Él me cayó la toalla. Él me cayó la toalla, Yenica. Pero no sé si esto es muy amargo. Sí, no. No te pierdas de mí. Mi mamá está hablando con otro. ¿Eh? Ven por acá, María. O sea, tú. Entiendo. Yo estoy triste. ¿Por qué? No soy el día cerrado. ¿Qué? ¿Por qué estás triste? Estoy triste. Imagina, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, la verdad, nada del día. Estoy como de hecho. No metes problemas. Ay, no sé. Bueno, me llaman a tirar a robar y tirarse a la barpa allá, weyón. Y todos viendo el stream. A ver, a Mago, aquí están. Mostrame mi outfit. Uy. Espere, ya. Pues, acabo de hacer una... No. Acabo de comprar una nueva adquisición que es esta lucha. Entonces, las voy a modelar desde allá. Y vos calificas mi pasarela. Va, va, va. Vale, me avisas. Eso ya. Una puta mierda. Mentira, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Va, tres, dos, uno, ya. Ay, mi amor, estás hermosa. Listo. Muchas gracias. Aquí, ya, ya, no más, no más. Es que pantalón para tienda. ¿Se quiere putas boxers? Ah, faltó la vuelta. No hay la vuelta, mi Nora. Muchachos, califiquen en el outfit a Mago. Va, pues. Cero. No, ¿cómo que cero? Ok. Es que cero es cero. Sí. Yo quiero, yo quiero. Dame más, dame más. Rica, paré ahora a la exploradora. Dos. Vamos a creer, mi amor. Tres, dos, uno, ya. Cántale a la verde. Dos, tres, ya. Tres, tres, ya. Ok. Ok, va con un jean negro, unas zapatillas blancas. Eso no. Bueno, un short, no sé qué mierda sea eso. Ah, largo. La verdad, me encantan mucho los tatuajes de ella, pero no. Mamacita. Mamacita, mil, diez, mil. Ay. Ok. Yo, sigo yo. Vamos, vamos. Sí que es Tami. ¿Eso es lo que sea para mí o para ellos? Para todos. Espere, todavía no, eh. Hágale. Va, ya, traigo uno, ya. Y viene Tami, Tamara Paico, Tamara Valle, con las pintas super top. Ok. ¿Qué? Qué mal. Se rompió las ex chungas de sanos chóticos. Sí, venía a su alonchi. Ah. ¿Qué estilo? Ay, nada, Chante me iba a robar. Chante me parece un... ¿Cómo es TikTok? Ah, acá es como si fuera un video de TikTok, ah, Camino. Oh, my God. ¿Qué pasó? Yo sentí que me hizo así muy duro. ¿Se acuerdas que te ibas a sentir tus senos? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? No veo una cosa doña. ¿Ya? Ya. Yo tomo nuestra relación, bien, como era. Beso. Bueno. Ah, uy, Chante. Ok, simulen un beso. Ay, haja cara de malo que hace, haja cara de fútbol. ¿Con lengua o sin lengua? Es que hoy salta. Es que hoy salta. ¿Qué significa eso? Salta. 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 Es saltar. Es saltar. Chévere. Oh, oh. Vea que con lengua. Uy, cripto, no juego con eso, manito. Uy, ese maricá que... ¿Qué le decimos a balas? Están viendo a Chante. Roncó, Chante y muchachos. Ese maricá que... Maricá anda raro, pero ustedes saben que tiene. Uy, sí, corramos, nos van a robar. Corramos que nos van a robar. Nos van a robar. Nos van a robar. Chao, muchachos. Se cantó, se cantó. Nos van a huestiar. Corran, corran que nos van a plomear. Emma, ahí están me cañando como tres veces. Me dio, se hizo el marica. Me dio, se hizo el marica. ¿Sí? Ay, Jenny. ¿Qué jalón? ¿Cómo te vas? ¿Qué? ¡Ay, guay, guay! Oye, papi. ¿Qué raro de la otra? Mira, me van a robar igual el putas. ¿Cómo le huele? ¿La robaron? Ahí hay un poco de plata con todos los celulares. ¿Qué sonido tranquilos? Vamos a... Es que yo los pillé. No, el marica, ¿sabes qué? Es raro. Ese marica de la cripto que tenía el celular aquí. Ese marica me vio, arrancó, me vio, volví a arrancar. Sigue roncando, chino rey, cueputa. Sigue roncando, ay, vea. Ese marica, ¿verdad? No. Pero ¿sabes que nosotros nos vamos a escondir? Nosotros no nos vamos a hacer esas cosas aquí. ¿Para qué lo vio a molestar, bro? Es que voy a ser profesional, correos, correos ladrones. Ay, es que la verdad... Yo puedo ser el mismísimo Canelo. Yo con nadie me doy puño, pues. No, yo sí, güey. Me voy a encantar puño, bro. ¿A vos gustes que te den puño? No, nos llovió a muchachos. ¿Qué? ¿Vos vas a ir a tu casa? ¿A qué? No digo. ¿A qué vas a hacer? Tengo que grabar una campaña. Tengo que hacer tareas. ¿Sabes, 60? Dejé de hacer tareas por venir acá. Pero te ganaste mi corazón, ¿sabías? Hace más que lo has despreciado. Usted no me puso cuidado. Usted me abandonó. Usted fue una persona. Que dejó de darme interés. Diga la verdad. ¿Qué excusa de las mujeres? Ah, me tiraron. No, no, ya. Me asustó. Yo te cuido. Me abrázame. ¿Estás viendo que todo puede ser así? ¿Cómo? Para todo de nuevo comienzo. Esa persona de Kawasaki se está a mí, ¿cierto? Ajá. Ay, me pasó un corrientazo. Esa gente tan odiosa, marica, que les cuesta decir gracias o algo así. ¿Qué pasó? O sea, esa es mi señora, hermosa y yo, marica, que putas. No, ese perro es una puta mierda, madre. No, ese perro es hermoso. Es perro. Ay, me lo ve. Corre, corre, corre. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo vamos? Bien, hermano, todo bien. ¿Melo? Bien. ¿Qué estaba haciendo, robando? Sí, hermano, por ahí un loquito. ¿Qué tiene que ser? ¡Epa, chingón! La buena, pollón. ¿Todo bien? Todo bien, bro, la buena. Un día lindo, ¿no? No, ¿a qué día de mierda? No sé, diciendo que un día raro. ¿Quién se me trae un celular? Tenía un activo, ¿yo? No, pero ahorita si no me veo, muchacho. ¿Es un kirikó? ¡Qué veible! ¿Quién es el kirikó? Uy, le enseño eso porque no lo he probado. No, se va a pagar, ¿repecé? ¿Y si nos despedimos yo? También aguantaría. Eso es extraño mucho. Bueno, gente, hablamos. Gracias por estar ahí apoyándome. Dios los bendiga, los quiero mucho. ¡Ah, desviénse, chicas! ¡Chao! ¡Chao, mis dos! Los amo mucho, que Dios los bendiga. Hay que cumplir mucho más. ¡Let's go! I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk